Baloncesto, inicio de la segunda jornada del Final Four de la Libo Basket. Anoche arrancó en el Polideportivo de Sucre el segundo cuadrangular final de la Liga Mayor del Baloncesto Boliviano con dos emocionantes partidos. A primera hora, la Salle de Tarija venció a San Sigón de Cochabamba por el marcador de 92 a 86 puntos. Hay que jugarles bien, bien concentrados. No nos olvidemos que son los cuatro mejores equipos de Bolivia y los partidos son muy parejos, ¿no? En el compromiso de fondo, el dueño de casa, Amistad Blackmar, venció al eventual puntero de la competencia, Khan de Oruro, por el estrecho marcador de 77 contra 72 puntos. Las acciones se caracterizaron por un intercambio de puntos. La segunda fecha tendrá lugar hoy, desde las 19 horas. Khan enfrentará a la Salle y Amistad lo hará con San Sigón de Cochabamba. Es muy importante, aparte, obligación de querer pensar en un campeonato, de podernos quedar, de que se tienen que quedar aquí los tres partidos.